Lo cierto es que, bueno, vamos por trabajo, son cinco gobernadores los que viajamos por el CFI, con el Consejo Federal de Inversiones que se hace cargo de todos los gastos, pero lo más importante es que vamos por todo lo que significa la mesa del cobre y vamos a tener reuniones muy importantes, no solo reuniones bilaterales con distintas empresas del mundo, sino también, bueno, nos da la oportunidad institucionalmente de poder desarrollar otro tipo de actividades, más allá, digo, de la minería que, por supuesto, se lleva casi la mayor parte, ¿no? Es una agenda muy comprimida porque tener un día y medio de viaje, de ida, y un día y medio de vuelta, está atrás allá y pega la vuelta, pero lo importante es que esa agenda tiene que ser bien interesante como para generar oportunidades para los sanjuaninos.